Esta es la alegría de una nación con espíritu joven y que aprende de su historia. Las escuelas de danza de los municipios de Huaco hicieron honor a la patria. Es muy bonito, todos los países nos identifican como somos todos unidos. Al igual que ahorita en el departamento de Huaco estamos unidos todos los municipios. Recibiendo nuestra antorcha, antorcha que representa la unidad en todos los sentidos. Y pues naturalmente nosotros no podíamos faltar. Como Rosacerda siempre nos hemos caracterizado por estar presentes en nuestras actividades. Y más este año que celebramos 203 de nuestra independencia y 168 de nuestra batalla de San Jacinto. Posteriormente los centros escolares públicos y privados participaron un año más en esta jornada. Los jóvenes, los niños y niñas estamos aquí haciendo patria. Estamos recorriendo esta antorcha de la libertad, de la soberanía, de la dignidad de los nicaragüenses y de todos los centroamericanos. La antorcha de la unidad centroamericana llegó hasta el parque central de la ciudad de Dos Pisos. Y fue puesta en alto por los lugareños. Desde Huaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.